Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar del monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc está entusiasmado con la idea de competir en las 24 horas de Le Mansi y bueno, como sabemos el corredor monegasco ha tomado parte de la edición virtual y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello bueno, quien ha tenido la fortuna de presenciar en vivo las 24 horas de Le Mansi sabe el ambiente embriagador que rodea a la pista semipermanente de la Sarte absorbiéndole a cualquiera en un escenario único que se prolonga a lo largo como poco dos días un sinfín de sensaciones que en una extraña vez aloja un resultado diferente al que puede volver bueno, no es distinto en el lado de los pilotos horas y horas de compañerismo, estrategia y tensa espera en la zona de boxes que humanizan la labor de pilotos y también de los mismos compañeros, algunos acostumbrados siempre a tener el protagonismo bueno, quien participa en carrera resistencia se lo apunta en la agenda de volver a repetir cuando se pueda resulta más curioso si cabe que esta sensación también queda reflejada después de una carrera virtual así lo ha exteriorizado el corredor monegasco Charles Leclerc al que entusiasma la idea de competir a las 24 horas de Le Mansi como reveló en una entrevista concebida durante la disputa de la edición digital de esta carrera y eso que como muchos participantes vivió una montaña rusa, emociones incluyendo siempre el duro momento de perder las opciones por razones ajenas a cualquiera bueno, como sabemos el joven corredor monegasco afirma que la idea ya rondaba por su cabeza antes de participar en esta edición virtual y bueno, que sea como sea, ha terminado de espejar las dudas que pudiera tener bueno, de la actual parrilla Fórmula 1 solo unos pocos puede presumir de haber participado Le Mans como es el caso del italiano Antonio Giovinazzi, incluso más alejado en el tiempo Romain Groscian ya hace una década y es que mientras y es que mientras antiguas generaciones de pilotos habían descartado automáticamente esta opción viéndolo como un lugar de retiro bueno, en la actualidad está lejos de ser así bueno, pilotos como el inglés Lando Norris también ha mostrado interés y otros como el holandés Max Verstappen dio los primeros pasos para participar en un LMP2 junto a su padre Josie bueno, caso parecido al de Kevin Magnussen que solo la negativa McLaren había frustrado bueno, sin pronunciarse al respecto pero recordando que ya ha participado en las 24 horas por puro placer se encuentra el canadiense Lance Stroll bueno, sin duda una tendencia bienvenida para los aficionados a las carreras de automovilismo y que le va a tocar a los equipos gestionar bueno, al tiempo que no se puede perder de vista la evolución de los futuros Hypercars y los LMHD que han generado expectaciones fabricantes como la inglesa McLaren la alemana Mercedes o la italiana Ferrari una vez la Fórmula 1 fijó un límite presupuestario por debajo de lo que estas marcas suelen invertir y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 Gracias por ver el video.